Patrimonio cultural es una herencia, algo que nos identifica, nos representa. El campo, señores televidentes, es Colombia. Colombia es una gran finca que viene evolucionando a ser una empresa, pero debemos recordar esos relatos del campo que verdaderamente hacen parte de lo que somos. Bienvenidos a todos ustedes a su programa Frente al Acontecer del Campo. En esta ocasión tenemos la oportunidad de recordar esos relatos del campo, así que los invitamos a estar muy atentos en este recorrido. Gracias. Con nuestra entrada ya tenemos la oportunidad para ingresar a Expo Finca 2019. Recuerden, vamos a descubrir los relatos del campo. Con Luis hablamos de la oportunidad para aprender acerca de bovinos, caprinos, especies menores y también de tecnologías para el campo. Así que los que son empresarios productores de este sector, tienen la oportunidad de aprender y quienes desean disfrutar de la finca en la ciudad, también tienen un mundo por descubrir acompañándonos en este recorrido. Así que iniciemos porque vamos a buscar a Luis. ¿Dónde estará? Tengo como una pista, creo que debe estar en una exposición bovina. Así que vamos a encontrar a Luis. Señores televidentes, y finalmente lo prometido es deuda y por eso nos encontramos en una de las actividades que ustedes más disfrutan al asistir a una feria, los juzgamientos de diferentes razas. Luis, bienvenido al programa. Y finalmente nos encontramos en la cita que teníamos prometida. Acuérdate que dijimos ese día lo bueno que iba a estar Spofinca y no fuimos capaces de contarles lo bueno que está. Spofinca rompimos todas las barreras y ahora estamos en el juzgamiento de la raza Cimental y Jersey a este lado. Fuera de eso tenemos Beefmaster, tenemos Angus, tenemos Brangus, tenemos Bradford, o sea, hay para todos los gustos. Lo que dijimos en la finca, aquí está en la pista de Spofinca. Específicamente tenemos dos razas, Jersey y Cimental. Y lo bacano es que son dos razas muy distintas, porque si vemos la Jersey es una raza de tipo lechero, delgada, no de esa masculatura que le vemos a la Cimental. No dice que es flaca, no, son así, son estilizadas. Y tenemos aquí una raza a doble propósito, que es la Cimental, de la cual hablamos en la finca ya otra vez. Dijimos, vamos a tener Cimental Elite. Ahí está el Cimental Elite. Para comenzar este recorrido, vamos a darle paso a Gloria Patricia, que se encuentra precisamente hablando de Cimental. Así que Luis, le damos paso a Gloria y ya más adelante nos encontramos. Claro que sí, muchas gracias y lo esperamos en este parche. La raza Cimental presente en esta feria, y se están distinguiendo cada día ustedes por tener buena presencia en cada feria, Felipo. Claro que sí, es en nuestra feria nacional de este año 2019, a pesar de Agroexpo, nosotros, digamos, damos mucha relevancia a Expofin, que es una feria sobre la cual apostamos hace más de 10 años y hoy en día participamos con más de 250 ejemplares de la raza Cimental, Cimbra y Cinguir. Y le están apostando a la asociatividad. A pesar de tantas crisis, ustedes se sostienen en la palabra la asociatividad y vemos ese gremio asociamental muy firme. Claro que sí, es demasiado importante que estemos asociados. ¿Por qué? Porque el Estado hoy en día no tiene la... y creo que nunca lo ha tenido de llegar directamente al campesino, de la persona sencilla. ¿Por qué? Porque es muy difícil llegar a todas las veredas de Colombia, pero si hacemos asociatividad, seguramente somos importantes para el Estado porque es mucho más fácil desarrollar políticas a través de asociaciones o agremiaciones ganaderas. Entonces, nosotros somos unas asociaciones de raza pura, pero invitamos a todos los ganaderos del país a que se asocien. Yo vengo de una experiencia de los países europeos donde después de la Segunda Guerra Mundial, el que no se asoció, se murió. Simplemente porque no tuvo la capacidad de mantener los costos de producción. Por lo tanto, yo creo que aquí en Colombia vamos hacia lo mismo y hoy en día, gracias a Dios, yo creo que cualquier ganadero de Colombia tiene claro que debe unirse a otros para poder sobrevivir y para producir mejor, más barato. Filipo, usted lo ha dicho, no será ni la primera ni la última vez que nos estaremos encontrando, porque de la C-Mental hay mucho para hablar, hay mucho para aprender. Usted lo ha dicho, cruces, obviamente cómo mejorar esa genética dentro de mi ganadería, cómo ser más rentable. Y lo que yo le destaco a esta raza es que nos da esa balanza al ganadero. Claro que sí, seguramente. Somos la raza más importante en el doble propósito en el mundo. Estamos en más de 70 países y creo que eso se debe a que la raza es una raza que se puede criar y se puede crear de una forma económica con buenos resultados. Filipo, continúe usted porque lo están esperando para las exposiciones. Nos encontraremos más luego. Muchas gracias, muy amables. Continuamos. Estamos en Expo Finca 2019, haciendo presencia contra nuestra raza Beef Master, una raza cárnica desarrollada en los Estados Unidos por la familia Lassater, basada en seis esenciales, como son la rusticidad, la fertilidad, la macedumbre, la eficiencia, la habilidad materna y las ganancias de peso. Se distingue por productividad y rentabilidad. Es una de las razas que eso es lo que le apunta al ganadero hoy por hoy, el productor de leche, Liliana. Claro que sí, esa es la raza Jersey, una raza pequeña en tamaño, una raza de excelente producción, de calidad de leche, que es lo que más importa en este momento. Estamos observando un juzgamiento donde no la tenía fácil el juez. No, una competencia bastante difícil. Todos los animales de excelente calidad se ha destacado en esta muestra, en este segundo Esconovillas, Antioquia, la calidad de los ganados. Gracias a toda la organización, a toda la gente de Escofinca, a cada ganadero que ha pasado por la vitrina del pabellón rojo. Los ganaderos están inmensamente felices por la acogida que ha tenido la raza en este momento acá. Otra competencia complicada para el doctor Andrés Arenas. Calidad, estamos mostrando calidad genética, trabajo de selección que vienen realizando todos los asociados de Aso Jersey. Esta es una muestra representativa de todo el trabajo que hacen nuestros asociados en todo el país. Regresamos, señores televidentes, y luego de ver con Gloria Patricia avances en la ganadería, vamos a aprender de energía solar acompañados de Omar Soleta, en nuestro recorrido por Expofinca. Omar, bienvenido a este recorrido. La energía solar, energía alternativa, una gran opción, pero la gran pregunta, los costos de inversión. Los costos de inversión se están recuperando entre 5 a 7 años, recuperan la inversión. Y aprovechando que estamos en la feria Expofinca, para los finqueros que desean hacerle instalaciones con energía solar, que aprovechen los espacios que tienen y el recurso del sol para aprovechar su propia energía. Vamos a seguir continuando con este recorrido, porque se ha hablado de los hidrorretenedores y de esos beneficios que nos permiten retener la humedad, conservar esas propiedades en el suelo. Pero con nuestro invitado vamos a aclarar una pregunta. ¿Qué ocurre si el hidrorretenedor genera asfixia radicular? Porque muchas veces lo dicen los productores. Correcto, la parte de hidratación es de 200 partes, 200 partes por partícula. Ahora, cuando hay abundantes lluvias, él llega a su punto de saturación, el resto de agua la deja correr. O sea, ese es su punto de saturación, 200 partes. Entonces el exceso va a correr por nivel freático. Es decir, es como una buena malla, en el momento que debe retener, retiene. Y cuando debe soltar, suelta. Correcto. Con otra consecuencia positiva. Como él retiene agua, los nutrientes, que además es un costo, esos nutrientes los voy a retener y se va a evitar la pérdida por la exibiación. Porque igual, si retengo agua y el agua viene con nitrógeno o con hierro, lo voy a poder retener. Uno de los motivos para asistir a una feria es conocer novedades. Y si usted necesita una alternativa para una construcción de casa, aquí le vamos a llevar una. Vamos a interrumpir a nuestros dos invitados. Anderson, podrán pensar las personas. Pero es que esa casa, al ser modular y al no tener las mismas bases que una construcción civil tradicional, ¿será que sí aguanta? Claro, esa es la pregunta que muchos se hacen y se la respondo de esta manera. Nosotros como constructoras estamos afiliados a Camacol, que es la Cámara de Comercio de la Construcción a nivel Colombia. Nos rigen las mismas normas que rigen a constructoras grandes a nivel tradicional. Entonces, eso es un punto muy importante. Lo segundo es que todo se hace mediante un contrato de obra civil, ¿cierto? Y lo tercero es que es una compañía de ingenieros civiles y de arquitectos. Entonces, cumplimos con todas las normas. Por ejemplo, la NRC-10, que es la norma de la sismoresistencia a nivel Colombia. Con esa normativa, construimos nuestras casas. Este es un sistema que no es algo nuevo. Es un sistema que en Latinoamérica tiene más de 60 años. Inició todo en Chile, ¿cierto? Y acá en Colombia, CIPRES inició hace 36 años, como ya lo había comentado ahorita, con todo ese tema. Es una construcción que es en conjunto. ¿En conjunto qué quiere decir? Es decir, cada pieza de nuestras casas viene amarrada desde el techo o la cubierta hacia la cimentación de nuestro sistema. Entonces, es un sistema muy, muy práctico y a la vez queda muy, muy compacto. Entonces, básicamente es eso. Anderson, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Yuli. Lady, ¿algo más para decirle a los televidentes? No, que aprovechen todas las promociones que tenemos acá en la feria. Y no, bienvenidos por acá, los esperamos. Se ha hablado acerca de cómo aprovechar los containers para algunas necesidades que tienen nuestros productores, como lo son los cuartos fríos. Y desde la feria hemos visto como algo muy llamativo. Tenemos dos containers, vamos a ver cómo lo pueden aprovechar nuestros productores. Juan David, hay personas que afirman que lo que es un container no tiene las condiciones para hacer cuarto frío, porque no es una construcción civil y tiene unos requerimientos que no cumple. ¿Es esto cierto? Eso es falso. Nuestros contenedores garantizan toda la normatividad colombiana para el transporte y el almacenaje de alimentos. Además, también somos sus aliados en el sistema de floricultores, por ejemplo. ¿Y cuáles serían los beneficios de tener un cuarto frío a disposición para un productor? Primero, los costos. Los costos bajan considerablemente. Además, que cuando el personal está bien capacitado, tenemos la oportunidad de llevar mucha rentabilidad a estos productos. Y en este recorrido vamos a aprender de la FlexPix Cimental acompañados del juez designado para este Expo Finca 2019 y Alexander Manrique. Alexander y Ernest, bienvenidos a este recorrido. ¿Y cuáles son las principales características de la FlexPix Cimental? Bueno, muchas gracias. Estamos hablando de una raza de doble propósito. Es la segunda raza más grande a nivel mundial en cuanto a la producción de leche. El fitness, esa aptitud biológica en función a la longevidad. O sea, animales que duren bastante tiempo en las explotaciones, dando una alta vida productiva en cuanto a términos de leche y de carne. Ernest nos acompaña en esta Expo Finca desde la Asociación Ganaderos de Austria. Entendiendo que es una raza no propia de estos de los colombianos, ¿cuáles son esas características en el juzgamiento que él busca en los animales? Ernest, ¿cuáles son las principales características de los colombianos que hoy en el preis que se concentrean? ¿Cuáles son las principales características de los colombianos? Para mí son importantes esas características que vemos diariamente en nuestras explotaciones ganaderas, en términos también de longevidad. Estas son Ubre, Aplomos y animales de estructura mediana. ¿Y esas diferencias entre los ejemplares que él está acostumbrado a ver en Austria y los que ve aquí en Colombia? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles son las diferencias en relación con estas características de los animales que se encuentran en Colombia en Colombia? Sí, yo creo que la colombianos es un buen camino. Los animales que él ha visto en pista de muy buena calidad, los animales de élite, son animales que se encuentran en la dirección correcta, ¿verdad? En términos de aprovechar al máximo esta raza. Que los animales que él ha visto en pista de muy buena calidad, los animales de élite, son animales que pueden competir fácilmente con animales de Europa. Y lo importante es mantener el enfoque hacia el doble propósito. Julia André, continuamos en nuestro segundo día de feria y la CENEPOL haciendo presencia en esta feria Mario. Ustedes apostándole a esta feria que es el patrimonio de los antioqueños. Así es, Gloria. Aquí otra vez participando de Expo Finca, que es efectivamente nuestra feria. Todos nosotros los países crecimos viniendo a esta feria y están muy motivados volviéndola a empujar, a impulsar. Y por supuesto, el año pasado estuvo, pero este año aún mejor y con mucha expectativa para el próximo año. Excelente la feria este año. Estamos aquí dentro del marco Expo Finca, con la presencia de la Asociación Colombiana de Creadores de Hereford y Bratford. Las razas Hereford y Bratford son razas independientes. La de Hereford es de origen inglés, que se ha extendido fuertemente en la parte de Estados Unidos, Uruguay, Argentina, Brasil y bastante conocida en Europa. Esta dio origen por retrocruces con el Brahman en la región de la Florida a lo que es la raza Bratford. Ya nos encontramos en la parte quina, con este bello ejemplar como es este frisón. Y César, usted como siempre acompañando las ferias e innovando, presentándole a todos los visitantes que tienen de nuevo. Hola Gloria, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Tú nos conoces frecuentemente por el tema de nuestros pisos para ovinos, para caprinos, para porcicultura. Y ahora hemos diseñado y hemos desarrollado un piso especial para equinos. ¿Por qué es tan especial? Porque hemos tenido una resina especial en nuestros plásticos que garantiza que hay una resistencia dinámica demasiado buena. Aquí podemos ver un caballo frisón, más o menos de 600 kilos de peso, vemos cómo se comporta el piso. Y te quiero mencionar cuáles son las ventajas especiales que tienen estos pisos. Te voy a contar que, primero que todo, hay un ahorro más o menos del 80% de acerrín y de pajilla. ¿Sabe qué significa eso un ahorro tan grande para las personas que manejan estos caballos? La salud sobre todo en sus patas. Claro que sí. Y también otra ventaja muy grande que tenemos es que es un ambiente seco. ¿Qué pasa cuando hay humedad en los pisos o en la zona donde están los caballos acomodados? Lo que pasa es que se generan hongos y bacterias. Cuando utilizamos este tipo de pisos, una de las ventajas es que es un ambiente totalmente seco, donde la orina va a irse por las fosas, donde vemos en los pisos las ranuras. Y es un ambiente totalmente seco, lo que elimina la proliferación de hongos y bacterias. Es un beneficio demasiado grande. Es lo que vemos aquí, como lo acaba de decir César, vemos este frisón con esa pisada firme y en realidad sí se ve la resistencia porque él está dando y dando vueltas en el piso. Claro que sí. Mira, muchas personas tal vez se asustan por el hecho de que es plástico y que el plástico se fractura fácilmente. Pero les quiero decir que esto no es un plástico normal. Esto es un polímero especial con unos aditivos que hemos logrado desarrollar para que el caballo se sienta totalmente estable, pero a su vez genere comodidad en el caballo. Y de esa manera puede hacer mucho más cómodo, un confort demasiado alto y fuera de eso mucha seguridad porque no se va a deslizar. La superficie Gloria la hemos desarrollado con unas venas especiales donde va a ejercer fricción sobre la pata del animal, lo que va a evitar cualquier tipo de deslizamiento sobre él. Y algo muy especial que yo les quiero contar es que las personas tal vez piensan que porque eso es un sistema novedoso, porque en realidad es un sistema novedoso traído de Estados Unidos, en Norteamérica se utiliza muy normalmente eso, sino que aquí en Colombia tal vez no lo percibimos tan normal. Pero les cuento que este tipo de pisos es muy normal utilizarlos en Norteamérica, en diferentes partes donde tal vez estamos un poco más avanzados en esta cultura. César, muchas gracias porque siempre ustedes innovando, estando a la vanguardia y estando presente en las ferias en Colombia. Muchas gracias por la invitación, estamos acá para ayudarles a todos los agricultores, a los posticultores, a los equinos, a todo lo que podamos hacer, nosotros estamos ahí dando, oyendo a la vanguardia. Muchas gracias por la invitación. Disfrutar de alternativas nutritivas y al mismo tiempo apoyar el emprendimiento de mujeres valientes que creen en lo natural de nuestro campo, como Susana Botero. Gracias por acompañarnos en este recorrido, Susana, y qué hay de nutritivo para nuestros televidentes. Nosotros tenemos productos con ingredientes naturales, por ejemplo tenemos un mix de alberjas, garbanzos, horneados, sin nada adicionado, son pura proteína que le ayudan a tu cuerpo, es una nueva alternativa de un snack saludable o nutritivo para tu cuerpo. Mi nombre es Rafael Rodríguez, soy visitante de Puerto Rico, es la primera vez que visitamos el expo como tal, y es un expo que encontramos, que es un expo bastante completo, la logística del evento nos ha ayudado para llevarnos especialmente el mapa que nos dan al principio, para saber en qué área podemos ubicarnos según lo que buscamos, que es una feria que vemos muy completa. Como asistente a Expo Finca, ¿cómo le pareció la feria, las experiencias? La feria está muy buena, está mejor que los años anteriores, y lo de los caballos es lo que más me ha gustado. Muy buena, una feria muy organizada, tiene pues muchas cosas del sector del campo, mucha variedad de animales, muchas cosas pues ricas y del campo pues para conocer y visitar. Y frente al acontecer del campo también hace presencia en esta feria, con ese fin de llevarle a ustedes todo lo que está sucediendo en una feria, porque Iván, cuando las personas visitan una feria, quieren llevarse la mayor información para saber cómo van, esa productividad, si van por bueno o mal camino. Iván. Gloria, muchas gracias, sí. A Grorresa estamos haciendo presencia aquí en Expo Finca 2019, venimos con el fin de capacitar al ganadero, de brindarle la mejor orientación necesaria para que pueda tener una muy buena rentabilidad en su finca. Nuestros ganaderos muchas veces por desconocimiento se llevan la semilla que no es y obviamente esta no les va a dar ese rendimiento. Exacto, exacto. Aquí nosotros encontramos todos los tipos de situaciones. Esta por ejemplo es una tecnología de las semillas recubertas que es una buena opción, pero tiene técnicas específicas para siembra. Entonces nosotros aquí tuvimos la oportunidad de conversar mucho sobre este tipo de semilla, porque es buena, pero si no fue bien hecha, él puede tener errores en el establecimiento, puede perder todo el proceso de establecimiento. Entonces el contacto directo con el ganadero está siendo muy bueno. Con estas recomendaciones que nos dice Clodoaldo, Ingeniero Iván, acerca de qué errores no cometer en las pasturas, vamos finalizando este recorrido. Continúa usted, Julia Andrea. Gracias, Gloria Patricia. Y precisamente para cerrar este recorrido nos encontramos con parte del equipo que tuvo el gran desafío este año de devolverle el patrimonio, no solo a los antioqueños, sino a todo Colombia, de Expo Finca 2019. Sofía, hicimos la invitación a las personas, finalmente todo el recorrido lo disfrutamos, un gran desafío bien cumplido. Sí, estamos muy contentos por el resultado de Expo Finca, realmente este año tuvimos una gran afluencia y fue una feria muy exitosa. Luis, y en cuanto al balance ganadero, presencia de diferentes razas, 250 ejemplares bovinos, especies menores, para todas las personas que se antojen para el 2020. Con una condición, lo prometimos y están aquí los animales. Entonces, negocios, prometimos que había negocios de genética, hubo muchos negocios de genética hasta el momento y todavía queda rato por ver, o sea que en el 2020 yo creo que esto se va a disparar impresionante. Tenemos para este cuarto día un balance en cuanto a los asistentes. Sí, ya llevamos más de, es decir, como estamos ahora terminando, yo creo que vamos a cerrar aproximadamente en 30.000 personas, que yo creo que es una cifra muy importante para esta feria. Mónica Vargas, parte de ese equipo que enlaza a los productores, a los empresarios con el público, ¿cómo continuar asumiendo este desafío? Claro que sí, no fue una tarea fácil, pero se logró gracias a la estructura que tuvo la Expo, adicional a esto, logramos tener todas las asociaciones de razas de carne y leche del país, que junto con todos los productores y empresarios del sector cumplieron la cita y logramos tener un buen balance en negocios, expectativas y mucho más en todo el sector agropecuario. Señores televidentes, a todos ustedes, gracias por su sintonía, por acompañarlos y también darle sentido a este tipo de citas que reúnen a todo el sector agropecuario. Para seguir creciendo y para seguir informándose de cómo mejorar en sus actividades agrícolas o pecuarios, los invitamos a que sigan en sintonía en nuestra próxima emisión de Frente al Acontecer del Campo. Todos juntos para seguir llevando el campo a la ciudad y la ciudad al campo.